La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de la Iglesia Amén. 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 ¿Osted son adentro? A ver, muchachos. ¿Y qué hacen cuando vienen a su 안에? ¿Molar? Estamos con Jesús. Estamos con Jesús. Pensado. que creen que es agradable a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Que no la vemos y no la vemos. Y si no lo alabas, ¿qué pasa? Y eso también es agradable para el Señor. Jesús es la persona más fácil que conmigo. El hecho de que vos tengas para estar con él, es sencillísimo, ya ha comprecido en los ojos. Pero ya explicábamos que la adhesión es la intimidad con Dios. Y a algunos de ustedes, cuando se acusó del oído, ¿se acuerdan? Alguien les explicó que es el grupo normal de rodar su primer beso. ¿Alguien les explicó a ustedes cómo tenían que hacer esas conversaciones con su novio o con su novio? ¿Cómo tenían que hacer esa intimidad en los padres? ¿Alguien les explicó? ¿Y alguien tiene derecho a la intimidad en lo que se habla? ¿Alguien le puede decir a vos cuando tenéis que tratar de la intimidad o con su novio o con su novio? ¿En la intimidad? ¿Es algo que se aprende con un lugar? ¿Es algo que aprendemos a pasar tiempo juntos? Aprendemos a estar juntos. Porque amar se aprende amando. Adorar es un aspecto de la forma. Adorar se aprende adorando. Entonces, si viene vamos a agradecer y me dice gracias a vos. Vos, el corazón te tenés que estar toda la hora de la intimidad. Yo le digo su santidad, su gracia, no hay consejo, pero yo voy a ser lo que me dice. Nadie puede mandarse una cosa u otra en nuestra intimidad con Jesús. Lo único que nosotros pedimos en la nación es que hay silencio para que para que si yo vengo mi propia realidad y Nora venga con la suya, Nora se acaba de cara de ella y a mí me echa de trabajo. Y va con las dos a la camisa y Nora empieza bendito seas Señor y alante bendito porque me voy a tu cabrera con el hermano. Y yo todavía no siento un gran espacio para que me echa de trabajo. ¿Puedo tener un que me echa con Dios si ella está alabando como santa? No. ¿Está mal que alabar ese solo? No. Pero el silencio es alabar el que tiene. Entonces yo les voy a contar lo que yo hago en mis horas antes para que si se quiere que sea la leche. Yo lo que hago es la leche de vino. ¿Saben lo que es eso? ¿No? ¿Visto? ¿Sí? Bien. La leche de vino es la lectura orante de un librito que lo practico hoy. ¿Ahora? Muy bien. A ver, esa lucha no va a estar contigo en los chicos. Siempre van a que van a sube, ¿verdad? La Biblia, la Sagrada de la Iglesia, la lectura orante de la Sagrada de la Palabra de Dios. Eso aún no es desastre. Porque lo que junto es dialogar con el Señor. ¿Qué es el diálogo con Dios? La oración es el diálogo con Dios. ¿Qué me dice? Sí. Si yo oro, ¿estoy dialogando con Dios? Yo le estoy hablando a Dios. Yo le amo. Y si tú estoy hablando yo te amo, ¿verdad? ¿Es un diálogo? No. No, ¿verdad? No tiene que pasar con eso. Yo te amo y después ¿qué te voy a hacer? Escúchame. Hablarme la boca y escuchar los hombres y así que seguir de vuelta a su diálogo, ¿verdad? Le hago con la tecnología de la palabra que es que es bien, camino, sendero, loco, somos de verdad. Cuando los dos hijos de los vamos que juntos estamos buscando la verdad. Es muy distinto eso de discutir o de debatir. Gracias.